Top 6 Después de Roma, ahora viene West Side Story. Steven Spielberg imita a Alfonso Cuarón. Mis amigas, mis amigos, Alfonso Cuarón se ha destacado en las premiaciones con la película Roma, en donde su protagonista, Yalitza Aparicio, ha sido declarada la revelación del 2018 y ha sido aclamada por poner en alto su herencia mexicana. Ahora Steven Spielberg ha seguido el ejemplo de Cuarón, apostando por personas que resalten el sello latino. Para que conozcas más. 6. Solo latinos Steven Spielberg anunció una nueva versión del gran clásico West Side Story. Para este remake, realizó un casting en el que señaló que solo contrataría a actores y actrices latinos para los papeles puertorriqueños. La causa de esto es que en varias adaptaciones del musical, los pocos artistas puertorriqueños fueron blanqueados y los actores blancos fueron obscurecidos, lo cual generó críticas e indignación. 5. La trama La trama de West Side Story está inspirada en Romeo y Julieta de Shakespeare, pero adaptada en Nueva York en una época moderna, en donde dos bandas rivales se enfrentan, los Sharks de origen puertorriqueño y los Jets estadounidenses de origen europeo. Pero el conflicto se intensifica cuando María, la hermana del jefe de los puertorriqueños, y un ex miembro de los Jets se enamoran. 4. Rachel Segler Para el papel protagónico como María, el reconocido cineasta eligió a Rachel Segler. La joven, de 17 años y ascendencia colombiana, fue la ganadora entre 30 mil candidatos que hicieron su solicitud ante el anuncio de audición en el que se requerían actores y actrices latinos para distintos papeles de la película de Steven Spielberg. 3. Rachel Segler Quien estudia en New Jersey, Estados Unidos, no tiene experiencia en el cine, aunque sí ha participado en obras de teatro. Además, suele publicar en sus redes sociales videos que demuestran su sorprendente talento musical. La joven compartió un mensaje en su Instagram en donde señaló, Como mujer colombo estadounidense de estos tiempos, los personajes fuertes como María son muy importantes. Ser capaz de darle vida a ese personaje, un papel que significa tanto para la comunidad hispana, es un honor. 2. Las críticas La película West Side Story de 1961 fue nominada a 11 premios Oscar y ganó 10, pero recibió muchas críticas debido a que su reparto estaba conformado en su mayoría por personas blancas que interpretaron a los personajes latinos, como por ejemplo Natalie Wood, la actriz estadounidense de origen ruso, quien interpretó a María. Para lograr el efecto latino, los actores eran obscurecidos con maquillaje. 1. Talento Steven Spielberg expresó estar satisfecho al haber reunido un reparto que refleja la riqueza y profundidad del talento en la multifacética comunidad hispana de Estados Unidos. En una entrevista señaló, Estoy asombrado por la fuerza del talento de estos jóvenes intérpretes y creo que aportarán una energía nueva y electrizante a un musical magnífico que es más relevante que nunca. ¿Qué opinas de la importancia que estos grandes directores de cine le están dando al talento latino? Cuéntanoslo en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, compártelo con quien desees y suscríbete a Top 6 para no perderte ningún contenido nuevo. Si te interesa conocer las últimas noticias sobre las celebridades, te invito a visitar el canal juvenil que se llama Gossip Team. Creo que te encantará. Enviamos saludos afectuosos a nuestros amigos que comentaron el video. Los Simpsons, 6 episodios que fueron prohibidos. Damián Ramírez, Near D. Trends, Blue Sky, Alexis MH, Salvador Mario Jowles, Hermes Vargas Rodríguez, Proto Astrónomo 117, Foster X, Viviana Morales, Ayelen Montero, César Díaz, Catalina Quiroga, José Miguel Pozo, Gerardo Ramírez, Sergio Concepción, Samantha Álvarez, Akame XD, Cristof Gibran, Iván Guevara, Hernán Valiente, Yo Soy Map, Marco Antonio Velázquez. Y esto es Top 6. Hasta la próxima.